de Mirta, pero yo necesito poder contar algo que si bien está contemplado hoy durante el desarrollo del programa, yo necesito que sea ahora. Así que bueno, le pido disculpas a mi producción por hacer un cambio de planes. Desde que escuché las declaraciones que hizo la legisladora Cintia Jóton, creadora de su propio partido, que estoy atravesada. Cintia Jóton, en una nota en donde habló acerca de sus propuestas y se expresó en varias cuestiones, hizo referencia a la temática de género y también hizo referencia a la cuestión de identidad. Ella mencionó, y de una manera muy poco feliz, a una compañera a la que quiero y admiro mucho, que es Florencia de la B, que por supuesto va a hacer su descargo. Yo simplemente quiero contar lo que me pasó a mí escuchando las declaraciones de Jóton. Ella hace referencia a un tema que yo le voy a pedir, la producción lo debe tener a mano, disculpen que se los pida ahora, estaba pronosticado para más adelante. Un momento en que Jóton hace esta declaración, ¿la podés poner por favor? Dale, ponela. ¿Y a de género? ¿Estás de acuerdo? Mirá, yo lo que estoy de acuerdo es que cada uno decida lo que quiere hacer con su cuerpo, que cada uno decida cuál es su identidad. El tema es hasta dónde llega la ley. Por ejemplo, en el deporte, por ejemplo, decir que en el deporte participan según cómo se autoperciben, y la verdad es que a mí me parece que eso distorsiona, porque hay un factor biológico que hace que no son lo mismo, no es lo mismo biológicamente un hombre que una mujer. Yo soy una mujer con ovarios. Si me dicen que un hombre decide ser mujer, yo quiero una palabra distinta, porque yo no soy igual que el hombre que decida. Disculpame, o sea, hay que llegar al sentido común. Y yo digo, yo quiero ser mujer. Si vos querés, digamos, si hay otro que quiere llamarse mujer, ponele otro título, y si no, a mí dame otro título. ¿Querés que me llame hembra? Me llamo hembra. Pero no soy igual. No soy igual que Florencia de la B. No soy igual que Florencia de la B. Aunque ella quiera decirlo, y aunque muchos la defiendan, no soy igual. Y no quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres desde un lugar de mujer. Eso me corresponde a mí. Enseguida le voy a dar lugar a Florencia, pero sí, yo me siento tocada como mujer, en primer lugar, Cintia Jotón. Y creo que así de esta manera como me siento yo, se debe sentir todas aquellas personas que tenemos sentido común y que abrazamos causas universales, como son la igualdad, la libertad. Entonces a mí me duele y realmente no puedo creer que una legisladora, que es una mujer que de alguna manera mueve la aguja, se exprese de esta manera. Afortunadamente, señora Cintia Jotón, nosotros vivimos en una sociedad que está de a poco evolucionando y haciéndole lugar a todos. Hoy hay lugar para cualquier persona, sea cual sea, su forma de amar y de vivir. Y como hay lugar para todos, el único requisito, señora Jotón, para habitar este mundo es tener respeto. Y eso es lo que yo siento que usted no está teniendo. Ahora sí quiero, por favor, darle el lugar a Florencia. Bueno, primero agradecer tus palabras. La verdad que desde ayer, o desde que surgieron estas declaraciones, bueno, se comunicó muchísima gente conmigo, hablándome del tema, diciendo, ¿esto qué pasó? ¿y esto? Y la verdad que ayer me fui a mi casa, cociné, hice la tarea con mis hijos, pensé muchísimo. Y... No tengo ganas de contestarle. Porque te juro que de verdad no me importa lo que dice. Muy bien. No me importa lo que dice. Lo único que sí me pasa y que pienso, justo en este tiempo, hace poco fue mi aniversario de casada, que fueron diferentes etapas. Y yo se lo quiero contar a la gente. Eso sí me gustaría compartir para que sepan quizás de lo que hablamos o lo que nos tocó, o lo que particularmente a mí me tocó transitar. Que hoy lo comparto con felicidad, pero que en ese momento uno... Aprendí a vivir con ciertas limitaciones en una sociedad donde constantemente nos marcaban que no teníamos lugar, que no pertenecíamos. Yo era una mujer que ya era... No, perdón, no voy a usar el término mujer. Era una traba consagrada. Y la verdad que... En un momento fantasé con casarme con Pablo. Queríamos... La verdad que veníamos de muchísimos años y siempre quise formar una familia. Uno de los sueños que yo tenía era formar una familia. Pero qué pasa, yo tenía un DNI que no tenía el nombre con el cual yo me identificaba. Y también no podíamos hacerlo legalmente. Yo no podía ir al registro civil y sacar un turno para casarme con el hombre que yo amaba. Ni formar una familia. Eso no estaba contemplado. No formaba parte de una sociedad. Yo, en ese momento, era una ciudadana de segunda. Entonces lo hicimos igual. Lo hice simbólicamente. Me puse el vestido blanco, hice un altar imaginario y me uní a la persona que yo amaba en ese momento. Con los años, gracias a Cristina Kirchner y a Néstor, que votaron esta ley de matrimonio igualitario a tantos legisladores, lo pude hacer de verdad. La ley empezó, nos contempló. Pude... Yo digo que quizás para mucha gente creía que era el final de la familia, porque en ese momento se hablaba mucho de eso. Se hablaba de familia. Se hablaba de que supuestamente el matrimonio solamente le correspondían a las personas heterosexuales. Que nosotras, nosotros y nosotros veníamos a terminar con eso. Yo quiero decirles que para mí fue el comienzo de una hermosa historia. Porque gracias a esa ley, gracias a la ley de identidad de género, yo pude cambiar mi DNI, yo me pude casar con el hombre que quise, que amo, y pude formar mi familia. Yo tengo dos hijos hermosos que se llaman Paul e Isabela Boicochea, de los cuales aprendo cada día. Y eso lo pude hacer porque vivo en un país que claramente, no en un país, la verdad, en una sociedad que claramente piensa en nosotros como ciudadanos, que es una sociedad que piensa en la diversidad, que piensa en abrazar las disidencias, que piensa en las familias homoparentales, porque la verdad que somos parte de este sistema. Y la verdad que yo lucho por eso y creo en eso, soy una enarbolada y llevo esa bandera con orgullo, porque la verdad que nunca creí que mi familia se iba a convertir en un símbolo, en un símbolo de libertad. Y la verdad que eso lo agradezco y lo celebro. Y yo, la verdad que me sorprende que quizás me tengan en cuenta o tan presente en estas luchas que tienen que ver con el transfeminismo, y la verdad que sí tiene que ver con eso. Pero yo quiero agradecer a los gobiernos populares que amplían derechos, porque por los derechos nosotros podemos caminar libre por la calle. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita chiquita? Sí, sí, sí. Dale, dale. Esta mujer tuvo que luchar el 1,5%, ese 1,5% tuvo que luchar en la justicia y tiene gente que la vota y la escucha, que es la parte que es lo más preocupante, que hay gente que la escucha y que apoya la barbaridad. Y hoy había escuchado y lo leía y me parece que viene y trae a colación. Hoy hay una diputada y les juro que no tiene que ver con política. ¿Es Cristina? ¿Puede ser Vidal? ¿Puede ser cualquiera? A la persona que voy a señalar ahora. ¿Quién? Porque una diputada entrerriana decía que Cristina perdió poder porque le sacaron el útero. Sí. Y quiero hacer esta referencia porque hay muchas mujeres que no pueden, la infertilidad no les permite y lo padecen. O no tener el útero o no poder ser de una manera natural. ¿A qué voy con esto? Que nuestra genitalidad no forma parte de lo que somos como personas. Somos personas que tenemos inconvenientes físicos como tantos otros y en este caso tiene que ver con ni siquiera con misoginia, tiene que ver con brutalidad. Hay gente que todavía es ignorante y bruta y piensa lo que le dijo a Florencia y lo que dijo esta diputada entrerriana que es, gracias Harold Lasky, que me parece que ya con eso está todo ahí. Fabuloso, fabuloso. Y lo último para cerrar este tramo del programa, enseguida vamos con Berta Legrán, es también decirle a la señora Cintia Jotón que las causas de las mujeres deben ser impulsadas por todos. Cuantas más personas, sea cual sea su preferencia sexual y su decisión de amar y de vivir la vida, sea cual sea, se impulsa las causas femeninas, esas causas femeninas se transforman en causas de la humanidad y son imparables y así se va a lograr un verdadero cambio. Así que, sí, ya tenemos que ir cerrando. Solo una cosita chiquita, me alegra como compañera tuya y como compañera de Flor haberte escuchado a vos defender a tu compañera y a la humanidad como la estás defendiendo y también me alegra que Flor no haya querido responder. Gracias. 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 Gracias.